¡Muy buenas chicos! Soy Holtz y nos encontramos en Cresta del Fuego Gracial. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo poder subir nuestros personajes del nivel 90 al 100 en apenas 2 horas. ¡Vamos allá! Hemos cambiado el personaje, hemos quitado a Holtz porque evidentemente ya está al 100 y no hemos puesto con Julita. Que ayer tenía al 90 y como veis ya está al 98 y más o menos con ella os iré indicando todos los pasos que hay que seguir. Sí os tengo que decir que todo lo que hablemos aquí valdrá tanto para la Alianza como para la Horda. Hay guías por ahí por internet o fansites que te dicen que esto es para Alianza, esto es para la Horda únicamente. Porque se centra en... va a asombrar una o se centra en la Cresta del Fuego. Pero no, todo lo que hablemos aquí valdrá absolutamente para los dos. Si hay algo que sea distinto para las dos facciones os lo indicaremos. Los requisitos que tenemos que tener para elevar en 2 horas, en apenas 2 horas, a nuestro personaje. Lo primero que tenéis que saber es que esto no va a valer con nuestro personaje main. Tiene que ser un personaje alter. ¿Por qué? Uno de los requisitos que tendremos que tener es volar en Draenor. Tener el logro Abre Caminos de Draenor. Para conseguir dicho logro lo tenéis tanto en el canal de YouTube como en el fansite. ¿Vale? Ponéis Abre Caminos de Draenor, el buscador de YouTube o el buscador del fansite. Del fansite, perdón. Y veis los requisitos. No tiene más nada más que comentar aquí logro por logro. ¿Vale? Tenemos que poder volar en Draenor. Lo siguiente. Tener reliquias concretamente. Las voy a poner por aquí. Aquí está. Estas reliquias al menos. La cabeza, el hombro, las piernas, el pecho y la capa. Que dan experiencia extra. Un bonus de experiencia extra. Tenéis que mejorarlas. Las dos mejoras. La primera es hasta nivel 90 y la siguiente es hasta el 100. Por lo cual debéis comprar las mejoras. Yo os digo, esto os va a salir por un precio en oro, pero compensa bastante. ¿Dónde se compran? Pues lo tenéis en las capitales. Por ejemplo, en la horda se compra en entraña. De todas formas lo ponéis en GoHead, por ejemplo, y os sale el NPC y demás. No nos vamos a centrar en eso. No nos vamos a ir para allá. Simplemente deciros. Tener las reliquias, cabeza, hombro, piernas, pecho y capa. Más cosas que tenemos que tener para poder levear. Al menos uno o dos elixiris de mente rápida. Yo ya tengo uno porque el otro lo gasté. Ya lo iremos viendo en el vídeo. Lo que grabé. Menos dos. Esto lo podemos conseguir o bien con las misiones 6, 7, 5 de nuestros seguidores en la Ciudadela. O bien en la casa de subasta que está entre 2 y 3 casas de oro. Merece mucho la pena. Este elixir aumenta la experiencia obtenida un 300% durante 15 minutos. La cosa es esa. Es esa, perdón. Que dura solo 15 minutos. Por lo cual lo debemos aprovechar muy bien. Y ya hablaremos un peli más adelante en el vídeo cómo lo haremos. ¿Qué cositas tenemos que tener también? Tres pociones. Que no las tengo aquí. Bueno, son tres pociones de aprendizaje acelerado. Quería que las tenía aquí. ¿Dónde las compraremos? En nuestra Ciudadela. Tanto en la Horda como en la Arianza. ¿Vale? Son los frasquitos negros que aumentan el porcentaje de experiencia. Y valen 100 recursos desde Ciudadela. Sobremos esta Ciudadela y la compráis. Vale, al menos tres. Tres para ir bien. Dos, tres. O son dos horas. De dos, tres. Más cositas que estarían bien. El addon de los tesoros de Draenor. Básicamente lo vamos a necesitar. ¿Veis? Tenemos todo. No hace falta más. Salen todos en el mapa. Así que perfecto. Eso nos va a venir muy muy bien. Cositas adicionales. Aparte de lo que he dicho. O sea, las reliquias. La abrecaminos de Draenor. Los elixir de mente rápida. Las pociones de aprendizaje. Y el addon de los tesoros esenciales. Cosas adicionales. Por ejemplo. Hoy estoy grabando el vídeo. Cuatro de octubre. Que está la feria activa. Pues si vamos al tío vivo. Pues oye. Podemos tener también experiencia extra. Fiesta de la cerveza. También a las seis y cuarto. Creo que era. Si no recuerdo mal. Tanto de la mañana como de la tarde. Va el jefe de cada facción. Y podemos obtener experiencia extra. En muchos eventos hay. Pues eso. Tanto los eventos estacionales. Hay momentos que pues dan experiencia extra. Pues aprovecharlo. Si podéis ir al tío vivo por ejemplo de la feria. Y tener más porcentaje de experiencia. Pues perfecto. El gorro también. Hay varias. Pero lo esencial es lo que he dicho. A partir de ahora. ¿Cómo veremos este incremento de experiencia? Lo vamos a ver en varias partes. Del 90 al 92. O sea. Del nivel 90 al 92. Del 92 al 98. Que es lo que yo me encuentro. ¿Vale? Y del 98 al 100. Vamos a ver en cada paso. Cómo vamos a ir haciendo. Para poder subir esos niveles. Vamos allá. Empezamos por los niveles del 90 al 92. Realmente. Aquí lo que más nos va a costar en tiempo. Es la primera cadena de misiones. En la selva de Tanan. Cuando empezamos en Draenor. Eso es lo que más tiempo nos va a llegar. Una vez terminamos esa cadena. Y accedemos tanto. A la que está el fuego. O bien. Al valle de sombra luna. Para la alianza. Y la que está para la horda. Deberemos obviar casi al completo. Nuestra ciudadela. Lo que yo haría sería. Coger un día. Bueno. Quiero levear este altar. Cojo. Hago la cadena de misiones. De la selva de Tanan. Pongo mi ciudadela. Que es nada más llegar. ¿Vale? Y lo quedo ahí. ¿Por qué? Porque necesitaremos. Como he dicho. Las pociones de aprendizaje acelerado. Que vale 100 recursos. Por lo cual. Deberíamos obtener. Con eso. Personas que recursos. Para comprar esa poción. Lo dejáis. Uno o dos días ahí. Para que coja los recursos. Del cajón. De la ciudadela. Y automáticamente. Luego compráis. Las pociones. Aparte. Bueno. Conseguís también. La barrita azul. De experiencias. Que nos viene. Genial. ¿Qué tenemos que hacer. Para subir. Del 90. Al 92. Pues nada. No vamos a hacer. Apenas misiones. Como digo. En el momento. Que tengamos la ciudadela. Ya veis. Que por ejemplo. Yo con la horda. No tengo hecho nada de Warhol. No tengo hecho la cadena de. De la ciudadela. O sea. No tengo hecho. Nada de un carajo. O sea. No he hecho nada de misiones. De la zona. No he hecho absolutamente nada. Solamente. El inicio de la ciudadela. O sea. Única y exclusivamente. O sea. Nada más. ¿Qué haremos. Tanto. Para. La horda en cresta. Como para la alianza en valle. Bueno. Lo primero que tenemos que hacer. Son las zonas de bonificación. Aparte. Un inciso así. Todo lo que estoy hablando. Lo tenéis en la guía. En alter time. ¿Vale? Que publicaremos. Lo primero que tenemos que hacer. Son las zonas de bonificación. Pero. Sin. Sin completar. Sin completarlas. Perdón. En cresta tendremos tres. ¿Vale? Que no sale en el mapa. Pero uno está aquí. Otro está aquí. Otro está por aquí. Que son tres. Y en el valle tenemos cuatro. ¿Vale? Tenemos que quedarlas a un requisito. Por ejemplo. Si nos pide. Aquí una de. De cresta. Nos pide matar. Creo que eran 15 bichos. Un montón de bichos. Y tres minibosses. Pues matamos los minibosses. Y en vez de 15 bichos. Matamos 14. Quedamos a un requisito. De completar esa misión. ¿Por qué? Porque cuando subamos al nivel. 92. Las completaremos. Por lo que. Lo cual esas las quedamos sin completar. Las tenemos que hacer. Porque luego nos va a venir muy bien. Pero las quedamos sin completar. Eso tanto. En cresta. Como en valle. Sin completar. Ya que del 90 al 92. No utilizaremos. Las zonas extras. Para subir este nivel. Cuando. Ya comencemos a matar bichos y demás. Lo que haremos será. La que. Utilizar la poción de aprendizaje acelerado. No cabe decir. Que las reliquias las tendremos puestas. Y todo lo demás. De momento. El elixir de mente rápida. No lo utilizaremos. ¿Qué haremos aquí? Tesoros. Y más tesoros. Una vez. Que ya. Estemos por la. Por la ciudadela. Ya tendremos más de. De la mitad. Del nivel. De hecho. Las tres cuartas partes seguramente. Por lo cual. Daremos un recorrido. Por los tesoros de. De cresta. Ya veis que yo la mayoría. Ya las tengo. Todos de esta zona. Los tengo cogidos. Estos son. Los que me faltan. Sobre todo. Las fortalezas. Pero no hay ni. Me molestado. Los vais cogiendo. Y vais a subir. Que es realmente fácil. Al 92. Muy muy fácil. También podéis hacer. Si queréis. Por ejemplo. La misión de. De las pets. Si tenéis pets. La podéis hacer. Y aprovechéis. Y cogéis algo de. De experiencia. Pero básicamente. De nivel 90. Al 92. Con el. La poción. Que compramos. En nuestra ciudadela. Subimos a base de tesoros. Tanto que lo vaya a sombrar una. Como en que está el fuego glacial. Cogiendo los tesoros. Y haciendo. La zona de bonificación. Quedándolo a uno. O sea. Sin completarla. Los bichos y demás. Fuiremos cogiendo. Experiencia. Así subiremos al 92. O sea. No tiene. Absolutamente. Nada más. Como digo. No hay que hacer. Nada de misiones. Y no hay que hacer nada. Con la ciudadela. Ya luego. Si queréis seguidores. Y demás. Con vuestra ciudadela. Pues ya. Cuando lleguéis al 100. Pero esta guía. Es para subir. Rápido. Para subir. En unas 2 horas. Vamos a pasar ahora. A la zona. Digamos. Más extensa. Que es del 92 al 98. Y comentaros. Cómo se sube. Antes de pasar. Al level del 92 al 98. Ya he comprado. Eso sí. El. El exil. Aquí está. La poción. Perdón. La poción de aprendizaje. Que no la tenía. Comentaros. Que por ejemplo. Para la horda. Si. Nos habéis cansado. O falta algún tesoro. Que no encontréis. Porque esté muy rebuscado. Porque no hayáis buscado tesoros con el. Todos tesoros con el mine. Y no sabéis dónde está. Pero finalmente. Podéis pasar de cresta. A sombra luna. Y coger los tesoros de sombra luna. Yo de hecho. Cogí alguno. Porque me irá más fácil. Cogerlos. No tiene más. Son más vistosos. Está más fácil. Y se pueden coger. Para la alianza igual. Podéis coger. E iros también. A conseguir. Los tesoros de. De cresta. Son de esas gente igual. Yo. Evidentemente. Os recomiendo recogerlo de vuestro mapa. Para no estar yendo y viniendo. Pero bueno. Tampoco es una cosa. Les pierden. Ni cinco minutos. En. Y venir volando. Tampoco. Tampoco tiene más. Así que. Lo he dicho. Podéis. Coger los tesoros de cada mapa. Eso ya. Hay a cada uno. Pasamos del 92 al 98. Es el intervalo. Vale. Lo primero que tenemos que saber. Una vez seamos nivel 92. Deberemos empezar a hacer la cadena. Para venir a Gorgron. Aquí tenemos varias posibilidades. La primera posibilidad. Es la que yo recomiendo. Llegáis a Gorgron. Establecéis vuestra base. Por ejemplo. Aquí en la horda. Con la avanzada de las bestias. Y. Yo haría. Al menos. Diez misiones. O sea. Ocho o diez misiones. Para quedarlas. Para completar. O sea. Las primeras misiones de Gorgron. Una vez habéis establecido. La base. En el mapa. Las realizáis. Y son. Pues eso. Entre. Ocho o diez. Vale. Para. Para cada. Para cada facción. Las hacéis. Y las quedáis sin completar. Vale. Las quedáis ahí. Y evidentemente. Las diez. Zonas extras. De experiencia extra. Que tenéis. En Gorgron. Y aparte. Las tenéis señaladas. En el. En Altertank. Eso ya lo veréis. En la guía. Si le quéis. Echad un vistazo. Las quedáis igual. Que os dije. Para Cresta. Y para Sombra Luna. A un punto. De ser completada. Si os pide matar. Veinte bichos. Pues matáis diecinueve. Y que es uno. Para que a continuación. De lo que vamos a decir. Os sirve. Es el primer paso. El segundo. Es hacer. Lo mismo que os he dicho. De las zonas extras. Pero sin completar las misiones. Si por ejemplo. La Horda. Sin completar las misiones. De la Lanzada de las Bestias. Que nos iríamos a la arena. Quebrantar rocas. Sin completar eso. Sin completar. Perdón. Eso. Y una vez. Que hagamos lo que yo digo. Pues cogerte solos. Por ejemplo. Sin más. Yo recomiendo. Lo de las misiones. Porque tampoco son muy complicadas. Se hacen en diez. Quince minutos. Aparte de conseguir un seguidor. Y bueno. Y aunque no es esencial. Lo de la ciudadela. Pero oye. Es un seguidor. Y viene bien. Yo recomiendo. Que hagáis las primeras misiones. Sin más. Que son las únicas misiones. Que vais a hacer. Aparte de las zonas extras. Una vez. Que hemos completado. Esas misiones. Y las zonas extras. Nos iremos. O a Cresta del Fuego Glacial. Que tendremos. Las tres zonas extras. Sin completar. O bien. Que le vaya a asombrar una. Para las cuatro zonas extras. Que también tenemos que completar. Vamos a esa zona. Cogeremos. Si. Seguimos teniendo activo. La poción de abriñizaje acelerado. Pues no hace falta. Si no. Pues nos tomamos otra. Y ahí. Ya nos tomaremos. El primer. Elixir de Mente Rápida. En 15 minutos. Por ejemplo. Para la Horda. Deberemos completar. Las tres zonas extras. Que una está por aquí. Otra está aquí. Y otra está aquí. Completar. Matar. Lo que nos queda. Un requisito. Volver a Gorgron. Completar las misiones. Que tengamos. ¿Vale? Y completar las diez zonas extras. Da tiempo de sobra. Yo os digo. Que son 15 minutos. No he cogido ningún vuelo. No he establecido piedra tampoco en Gorgron. Porque lo ideal sería. Por ejemplo. Para la Horda. Completar estas tres. ¿Vale? Bueno. O sea. Veniros por ejemplo aquí. Que es donde está una de las zonas extras. Por aquí. Aquí tomarnos el elixir. Completar estas tres zonas extras. Y tirar piedra en Gorgron. ¿Vale? O sea. Poner piedra en Gorgron. Y tirar piedra aquí. Automáticamente. Yo digo que yo no lo hice. Por ejemplo. O sea. Yo no cogí. Y puse piedra. Y aún así. Me sobraron. Creo que fueron cuatro minutos. Para esto. Lo que sí tengo que decir. Que bueno. Que a partir de ahora. Pues. Veréis de fondo también. Un vídeo. De cómo se han ido haciendo esas cosas. Las zonas extras y demás. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. De cómo va subiendo de nivel. Lo más rápido. Está un poco acelerado el vídeo. Pero. Para que vais viviendo. La cantidad de experiencia. Que se. Que se consigue. Más cositas. Pues eso. Tampoco tiene. Mucho más. Para la alianza. Mismo sistema. Nos vamos al Valle de Sombra y Luna. A los puntos de experiencia extra. Más. A la derecha. Más. Acercano. Al templo de Karabor. Y nada. Completamos las cuatro zonas extras. Tiramos piedras. Nos venimos a Gorgon. Completamos las misiones. De la. La mision que hayamos hecho. Sin la que vos querías hacer esa opción. Y las diez zonas extras. Dan una barbaridad de experiencia. Una barbaridad. Por lo cual vais a subir. Vamos. Le digo. De el 92 al 98. Seguro. O sea. Segurísimo. Vais a subir. Ya que. Haciendo las misiones. Al inicio. Y. Y haciendo las zonas extras. Vais a subir. Del 92 al 93. Sin completar nada. O sea. Simplemente. Haciendo las zonas extras. Teniendo la poción. De. Aprendizaje acelerado. Y las reliquias ya puestas. Sin coger el edisir todavía. Vais a subir un nivel. Solamente matando vistos. Para. Hacer el requisito. Del 92 al 93. Vais a subir así. Y luego del 93 al 98. Va a ser completando las zonas extras. Que os he comentado. Y. Completado las misiones. Y habéis querido así. Si no habéis querido las misiones. Pues completad las zonas extras. Y os ponéis a conseguir algunos tesoros. Y ya está. ¿Vale? Sin más. O sea. Cogiendo el tesoro. Subís al 98. Y se acabó. Y creo que no me quedó nada de este. Desapartado. Por lo cual vamos a pasar. Del 98 al 100. Y ya solo nos queda el último paso. Que es levear del 98 al 100. Que es justamente donde yo me he quedado. ¿Cómo lo haremos? Bueno. Llegados a este punto. Nos quedará. Un elixir. Realmente rápida. Nos quedará uno o dos. Pociones de aprendizaje. Dependiendo de lo rápido que. Que hayamos ido. Simplemente subiremos. Del 98 al 100. En cumbre de arac. ¿Qué haremos? Tenéis en Alter Time. ¿Vale? En la guía. Puesto un recorrido. Que debemos hacer. En el cual saldrán. Las zonas extras. Como por ejemplo. Las que tenemos aquí. Los objetivos extras. Y los tesoros. Que os dan experiencia. Siguiendo ese camino. ¿Vale? Y. Completando otra vez. Las zonas extras. Perdón. Antes que nada. Quedándole un requisito. Por ejemplo. Como ya he repetido antes. Bueno. Poner este objetivo de bonificación. Bastión Garrafilada. Te pide matar. A varios minibosses. Matar 25 orcos. 12 arácnidos. 6 detonas. Y bueno. Por ejemplo. Matáis a la madre. A backdog. Matáis el moderador. A las 6 detonas. A los 25 orcos. Mano destrozada. Y matáis a 11 arácnidos. Quedáis 1. Para terminar la misión. Con este objetivo extra. Igual. Y con todos los demás. Que hay. En cumbre de arac. Exactamente igual. Lo quedáis a 1. Y en un momento. Que lo quedáis a 1. Os tiráis. El Elixir. De mente rápida. Y renováis la posición de aprendizaje. Aprendizaje acelerado. Perdón. Si no lo tenéis. Y bien. Tengo las reliquias. Yo no las tengo puestas ahora mismo. Para enseñarlo. Como antes hice en el vídeo. Pero tenéis que tener puesta. Puesta siempre. Repito. Os tiráis el Elixir. De mente rápida. La posición de aprendizaje. Completáis. Los objetivos de monificación. Y empecéis a coger los tesoros. Podéis hacerlo. Directamente. Completando primero las zonas extras. Y luego coger tesoros. O bien hacer el recorrido. Como digo. Que tenéis en Alter Time. Que seguir cogiendo tesoros. Y ir completando las zonas extras. Por donde vais pasando. Que simplemente. Como digo. Es matar a un bicho. O completar algo. O coger un objeto. Que os pida. Que os hayáis quedado. Simplemente. Para eso. O sea. No sirve. Empezar a hacer. En ese momento. Y perdón por el pitido. El coche. Que está por ahí fuera. Que no sirve. Empezar a coger tesoros. Y empezar a completar. Normal. Los objetivos extras. Hay que tenerlo ya. Avanzado. Y a un punto. Porque. Como habéis visto. Dura 15 minutos. El Elixir. De mente rápida. Y ya os digo. De esta forma. Vais a subir vuestro personaje. En dos horas. O sea. Habrá gente que tarde. Un pelín más. O un pelín menos. Pero aproximadamente. Se tarda. Dos horas de subir. Del 90 al 100. Si seguís estos pasos. Variantes. Muchas. Podéis coger. Y veniros a talados. Hacer. Por ejemplo. Yo con esta. Hice. Seguidores. ¿Vale? Los primeros seguidores. Uno por aquí. Tenemos otro. Otro aquí. Ahora otro por medio. Para coger. Y ir teniendo nuestra ciudadela. Ya digo. Variantes. Muchas. Pero lo ideal. Es lo que os he dicho. Otra variante. Coger. Hacer. Lo que hemos dicho. A principios del 90 al 92. Coger los tesoros. Hacer las primeras misiones de la ciudadela. Unis y exclusivamente. Veniros a Valle. Sombrar una. Coger a lo mejor también a un tesoro. Para alianza igual. Sombrar una. Tesoros. Luego irnos a Cresta. Luego coger un Gorgron directamente. Y pasar de todas las misiones. Coger solo tesoros. Y luego. Las zonas de bonificación. A EGT se viene a Nagra. Variantes muchas. Pero lo ideal. Como digo. Al inicio. Para la horda. Que está el fútbol racial. Del 90 al 92. Para alianza. Para el sombra luna. Y luego ya. Del 92 al 98. Común en Gorgron. Y del 98 al 100. Común. En Cumbre de la AC. Ese método es más sencillo. Y es más fácil. Para poder subir. En dos horas. Del 90 al 100. Y bueno chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Y sobre todo. Que os haya ayudado. Para poder subir vuestros alters. Si es así. Recordad. Dadle a me gusta. Suscribiros al canal siempre. Para estar al tanto de las novedades. Y recordad. Que toda la información. La tenéis siempre disponible. En nuestro fansite oficial. www.altertime.es Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao chao chicos.